En la cancha 2 de teléfono vemos partido Wimbledon novena, octavo de final entre Fernando Romero y Lolo Chailot Fernando viene al randado por ahora, le gano 6-3 el primero y ya le quebró en el segundo, está 2-1 Ancha la bola de Chailot Que despelota cortó Fernando Buenísima la bocha Se le quedó en la red esta devolución Bien nivel igual, viene arriesgando, más de lo normal 40-15 Larga la bola de Lolo Y el game de Romero Sacará Chailot, 1-3 Algo Lolo Cuidado 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 Gracias. Lo tuvo sacudido por un rastro Lolo que necesita un pull motor después de este punto. Se lo termina quedando tras la pelota ancha. Es 0.15. Informó, cerramos así. Informó desde la cancha 2 de teléfonos para circuito tenis. Felipe Lugones. 0.15.